Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que voy a explicar el plugin Resident Este plugin es del Minecraft Y el vídeo pues es especialmente para el servidor de TheAkaClub Como tenéis ahí arriba la IP, arriba a la derecha mc.dakaklub.es Pero también sirve pues para cualquier servidor que tenga este plugin Bien, este plugin consiste en proteger un área Ya sea una casa, un huerto, un solo bloque, un área Y pues ¿Cómo lo protegemos? Muy sencillo Tenemos que seleccionar un punto que es el más bajo Por ejemplo este, yo siempre recomiendo dejar un espacio Uno o más, está igual, pero que no esté justo pegado Desde aquí, que sería el más bajo A la esquina contraria, el más alto Pues para hacer el más alto hacemos también los espacios Y hacemos una torre La torre da igual de lo que sea Yo lo he hecho de lana amarilla Pues porque se ve bien Por ejemplo este hueco que he hecho aquí También lo voy a poner de lana Que se vea bien Bien, hacemos una especie de camino Para saber si hemos hecho bien la altura Y nos hemos pasado Entonces va a ser más cara Entonces digo no, no Tanto no Y borro Dos espacios de más Pues no pasa nada Ahora borro esto No hacía falta Pero así no se protege Bueno, se va a proteger igual Así que si queréis lo dejáis Pero lo vais a tener que borrar Si no queréis que quede mal vuestra casa Bien, ahora ponemos Kit Residence Y nos da una azada de madera ¿Qué tenemos que hacer con esta azada de madera? Pues con esta azada de madera Tenemos que seleccionar los dos puntos El más alto y el más bajo El primero con el botón izquierdo Y el segundo con el botón derecho Da igual que el primero sea El punto más alto Como si es el más bajo Voy a seleccionar este Y ahora Botón derecho Como veis ya están seleccionados Lo ponéis ahí en el chat Punto de selección primaria situado Punto de selección secundaria Situado Bien Ahora ¿Cómo sé lo que me va a costar la residencia? Porque si es muy cara Pues no me la compro Muy fácil Ponemos Red Select Cost Que es Residencia seleccionada Cost Y nos dice Que va a valer 5355 Digo Fuf Lo veo muy caro Pues no lo compro Si lo veo barato Me lo voy a comprar De todas formas tengo dinero de sobra Pues si La quiero crear Entonces ponemos Res Create Y ponemos un nombre Que nombre le pongo Pues Voy a poner Prueba Uy Y ha creado la residencia Como me pone ahí Bien Ahora Que se puede hacer Y lo que no se puede hacer Dentro de mi residencia Pues Vamos a la residencia Entramos Y ponemos Res Info Todo lo que esté Con el menos No se puede Lo que esté con el más Si se puede Por lo tanto Ahora mismo No se puede Nada Más que el pvp Y yo puedo usar Animales Contenedores Que son los cofres Puedo quemar Usar las puertas El flow del agua Construir Y moverme Porque si yo pongo Que no se pueda mover la gente Se van a quedar Al límite Por ejemplo Si mi casa es Desde aquí Todo esto Porque es todo esto Hasta allí La gente En este límite No va a poder entrar Va a hacer Y se va a echar para atrás Va a intentar Y le van a echar para atrás Y así Si no crees que te roben Lo recomiendo Bien Pero yo por ejemplo Tengo un amigo Pues Que lo dejo vivir en mi casa Porque no se ha podido Comprar la suya Y Quiero prohibir El acceso de movimiento A todo el mundo Pero el que sí Lo pueda tener Entonces ¿Qué hacemos? Pues Muy sencillo Ponemos Res Set El set Es para los flag De la casa Y ahora Tenemos que poner El El nombre De nuestra residencia Pero como estamos Dentro de ella No hace falta Entonces ponemos Res Set Y ahora ponemos El Flag Que sería Move True Uy Perdón False 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 Para que no se puedan mover Ahora por mucho que lo intente No van a poder entrar en mi casa Pero si quiero que puedan entrar Pues ponemos el True Tampoco quiero Vale Total Si lo tienen todo quitado Menos el Que tenían puesto El PvP No quiero PvP No quiero que me puedan matar en mi casa Quiero que sea una casa tranquila Pues ponemos PvP False Ahora todo el mundo No podrá entrar en mi casa Nadie podrá entrar Pero mi amigo ¿Cómo entra? ¿Cómo entra mi amigo? Pues ponemos Res Pset ¿Por qué P? Porque es Como la abreviatura de Player Porque está en inglés Entonces Pset Siempre va a ser Para cuando sea Para un jugador Solo uno Entonces ponemos Res Preset Y ahora pues Que tenemos que poner Después de poner Res Preset Tenemos que poner La residencia Pero si estamos dentro Si estamos dentro Perdón No hace falta Entonces ponemos el usuario Voy a poner por ejemplo Parflor Que es un administrador Dueño de este servidor Y pues ponemos lo mismo El flag Y si queremos que pueda O no pueda Yo quiero que pueda Entonces Ahora mi amigo Parflor Si que va a poder entrar En esta residencia Pero la de más gente no Entonces va a entrar Se va a quedar aquí en la puerta Y se va a estar riendo De los demás Jajajaja No podéis entrar Nada Es broma Parflor es bueno Bien Quiero que también pueda usar Los cofres Pues en vez de move Lo quitamos Y ponemos container Quiero que pueda usar Las puertas Pues Es Use Y ya No hace falta más Porque si le pongo build Me va a destrozar la casa Ahora Que si vuestro amigo Es bueno Construyendo Os fiáis de él Pues nada Le ponéis el build también Ahora ponemos Resinfo Y Vamos a tener Todos estos flags Que no lo puede hacer nadie Los que yo pueda hacer Y otros flags Por ejemplo Parflor va a poder usar Esos Bien Pero Y si se lo quiero quitar Porque me he dejado de hablar con él No lo quiero Pues podemos poner Respeset Passflor Move False Y en resinfo Nos saldrá Que el move Lo tiene quitado O directamente Poner en vez de false Remove Y ya está Así No nos saldrá Ni aquí ¿Veis? Se ha removido El move Bien Ahora Queremos tener Animales en casa Tenéis que Activarlos Porque si no Mirad Voy a poner vaca Porque El primero ¿Veis? Hace con que me tira el huevo O me lo tira Pero no No estalla Porque están quitados los animales Así que ahora pongo Reset Set para la residencia Y recordar Pongo Animals True Y ahora le tiro Y voy a tener una vaca Sí Tenerlo puesto Porque si no Las gallinas es igual Vais a estar ahí Tirando 50.000 huevos Si no va a salir ni una gallina Y luego os quejaréis De No me salen gallinas Bien Pues la voy a matar No la quiero Y me destruye la casa encima Mira La destruyo por su culpa Bien Quiero poner agua Porque tengo un huerto Pues coge El agua Y digo ¿Pero qué? ¿Por qué no fluye el agua? ¿Cómo voy a hacer agua infinita Si esto no fluye? Porque sabéis que el agua finita Tiene que fluir Muy bien Esto no fluye Perfecto Bien No, no Tenéis que ponerlo vosotros Y el de que fluye el agua Es el Flow True Ahora ponemos un Y va a fluir el agua Ah Me va a llevar el agua Vale Ahora la voy a quitar Porque es que si no Esto va a ser imposible trabajar Pero bueno ¿Se ha hecho agua infinita o qué pasa? La madre nos parió Ya está ¡Hala! Cómo no Arregla Bien ¿Qué hacemos ahora? Pues He decidido dárselo a mi amigo Porque no tiene dinero No puede crearse una casa Y pues Se la voy a dar Soy tan buena Que se lo doy ¿Qué ponemos? Para dárselo Tenemos que poner Ups Tenemos que poner Res Give El nombre de la residencia Prueba Y el usuario La que queremos dar Parflos Pero No se la voy a dar aún Porque si se la doy No puedo seguir haciendo Lo que quiero hacer Como Quiero seguir haciendo pruebas Por ejemplo Cuando salimos Entramos No sé si habéis dado cuenta Pero mirad Nos sale Un mensajito Quiero que ese mensaje Nos salga Porque no me gusta Entonces pongo Res Mensaje Enter Que es el de la entrada Y no escribo nada Si no quiero que No salga nada Y el de Salida Igual Ahora salimos No dice nada Entramos No dice nada Pero si yo no tengo Marcados los límites De mi residencia Y el mensaje Era lo único Que me servía Para saber Desde donde Hasta donde era Uno O marcas los límites De la residencia Para saber Hasta donde puedes construir Y que nadie Te lo pueda quitar O Pones el mensaje Pero si no quieres Que salga Nada Pones un punto Un puntito Nada más Ahora salimos Y nos sale un punto Que como veis Casi ni se ve Entramos Y nos sale otro punto Que casi ni se ve Bien Esto Es Sencillo Luego en la descripción Voy a dejar Una página web Donde vais a poder Ver todos los comandos Que podéis Realizar Pero Igualmente Yo los estoy explicando Porque luego la gente Igual pues No se entera O no los entiende Y es normal Porque siempre es mucho mejor Que alguien te los explique Al que tú lo puedas leer Bien Pues vamos a seguir Con algunos Como es Por ejemplo No me gusta el nombre Prueba Para la residencia Le quiero cambiar Entonces ponemos Res Rename El nombre de la residencia actual Y el nuevo Le puse con mi núcleo Pues le quiero con mayucla Ya está ¿Veis? Renombrada Ahora pongo Res list Para saber todas las residencias Que tengo Porque el máximo Son tres En este servidor Y me das el castillo Cuerto Prueba En mayúsculas Se me ha cambiado el nombre Y me dice El mundo Donde están Bien Pues vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí Se pueden hacer ¿Cómo se dice esto? Sus Sus residencias ¿Y cómo las creamos? Estos Es un poco Difícil Son Sus zonas Dentro de una Misma residencia Entonces a veces Te puedes liar Con los Comandos Te puedes liar Con los flags Que tienes puesto aquí En la subzona Afuera Un leo Pues esto va a ser igual Tenemos que seleccionar Punto más bajo Al punto más alto Que sería por ejemplo Ahí Y en vez de poner Res create Tenemos que poner Res Subzone Ahora El nombre de nuestra residencia Con mayúscula Prueba Y el nombre De la subzona Con minúscula Le voy a poner Prueba Prueba Venga Veis Me dice también Un mensaje Por lo mismo Aquí no hace falta Res Subzone Mensaje Fuera No, no, no Entramos dentro De la residencia Y ponemos Res Mensaje Enter Punto Res Mensaje Le abre Punto Un puntito Me ha dejado Y otro puntito Y otro puntito Veis Muy sencillo Y así Con todo Bien Pues espero que os haya gustado el vídeo Que os sirva sobre todo Si sois de este servidor Pues si no lo entendéis Podéis preguntar Tanto en comentarios Como dentro del servidor Si no sois de este servidor Yo os invito a que vengáis Ahí también dejo la IP En la descripción Aunque la tenéis ahí arriba Todo el vídeo Y pues También podéis preguntar Por comentarios Espero que os haya gustado Y sobre todo Que os sirva También decir que Está activa en la Tienda de cabezas Pokémon En el servidor Por ejemplo Yo llevo ahora Charmander Creo que se llama Pues no sé como se llama Charmander Creo que sí Bien Pues nada Aquí dejo el vídeo Nos vemos Adiós